Bienvenidos a la guerra de agua más grande del mundo. Estamos en Tailandia celebrando la llegada del Año Nuevo Tailandés, también llamado Songkran, para recibir el año 2566. Quédense para conocer con nosotros el festival más famoso del país y sin dudas uno de los más emocionantes del mundo. ¡Feliz Año Nuevo! Estamos en abril, 13 de abril, en Bangkok, pero es el año nuevo de vista. Sí, y se están tirando agua en el loco. Y hoy vamos a mostrarles cómo se bendeja acá en Songkran, en Bangkok. Vamos a empezar, nos van a hacer mierda. Está tan fría el agua porque dicen que la ponen en baldes con hielo y las cargan de ahí, entonces está helada y la temperatura acá hoy es como de 40 grados. La térmica, terrible. Terrible la diferencia de temperatura entre el agua. Ahora nuestro objetivo... ¿Por qué son tan crueles? Ahora nuestro objetivo es conseguir un arma antes de que nos maten sin que podamos defendernos. Antes de bajar de la estación, nos compramos yo la gorra y a Stavie estas antiparras, que las venden por todos lados y son súper útiles para casa. La calle por la que estamos paseando se llama Ceylon Road, ¿no es cierto Stavie? Es de la más famosa para... Es de la más famosa que hay para caminar, caminar, caminar y celebrar esta festividad. Necesitamos comprar pistola porque acá se armó una guerra y necesitamos protegernos. ¡Lista! La mía es un poco afeminada, pero me siente empoderada. ¡Estamos en problema! ¡Hay mucha fiesta acá! ¡Muchas jodas! Jamás vimos algo parecido. La energía que se vive en este festival es única. Y no por nada la ciudad de Bangkok es uno de los mejores sitios para celebrar el Songkran. ¡Hace un palacio! Tiraron un balde. ¡Tiraron un balde de agua entera! Bueno, viene ideal para poder, en la ciudad, pasarlo un poquito más fresco porque te juro que los calores acá no se se aportan. Es una ciudad muy, pero muy grande, muy llena de gente. Hay mucho cemento. Entonces, cuando hacen 35 grados, creo que por la humedad se sienten como 42, según dice el pronóstico, en los suprimos. ¡Sí, lo suprimos! ¡Sí, lo suprimos! ¡Sí! ¡Ya sé que no me viste! ¡Te fuiste y me atacaron! ¡Me quedé pitado! ¡Para cargar hay que pagar! Creo que sale 5 bahts para las pistolas chicas. O sea, muy poco. Sería, no sé, 20 céntimos, algo así. El Songkran es la celebración más importante de Tailandia. Y no solo es la mejor guerra de agua, sino que además hay muchas tradiciones y rituales que se llevan a cabo durante estos días. La gente visita los templos para realizar ofrendas y hacer méritos, liberan aves y peces como señal de buena suerte y también limpian sus casas y comunidades para dar la bienvenida al nuevo año. Pero eso no es todo. Durante los días previos al Songkran hay muchísimos festivales, conciertos y pool parties para celebrar el nuevo año budista. Este año en particular, el Songkran es aún más especial, ya que es la primera vez que se puede salir a celebrar después de tres años desde que comenzó la pandemia. Todo esto se nota en las calles y en la felicidad y la euforia de la gente. Desde Sealand Road nos tomamos un bus de línea hasta la famosa calle Kosan Road y la guerra de agua nos siguió durante todo el camino. Nos atacan, nos atacan. Y no cuidado, cerrar la ventana. Vamos a ver el primer bus que nos tomamos en la ciudad. Hoy estamos celebrando el año 2566 en Tailandia. En realidad, el año nuevo en Tailandia, la fecha oficial cambió. Antes era para esta época y cambió hace muchos años, si no me equivoco, en 1940 o 41. La celebración del Songkran ahora pasó a ser una festividad, digamos. Se festeja el año nuevo tailandero, pero no es como el oficial. Sí, en Tailandia. ¿Puedes decirle a la gente qué es el Songkran? El Songkran. El Songkran. Hoy en mi conforma es el Songkran. Trabajamos un día muy bien. Gracias. Bueno, tenemos una explicación en Tailandia. Así que nada, esta pieza tan linda. Tan linda así como la ven. Ustedes preguntarán por qué echan agua. El agua, a ver, digamos. Así como está hoy en día, obviamente todo está un poquito cambiado en lo que tradicionalmente era. Pero básicamente el agua te purifica, te limpia el espíritu. Es una señal de respeto echarle agua a los demás, digamos, para la cultura budista. Tradicionalmente, en realidad, lo que se hacía era que se les tiraba la gente joven o los familiares, les tiraban a las personas más adultas, les tiraban agua para purificarlos, digamos. Hoy en día ya todo esto cambió. Che, nos toca cruzar a nosotros, pero vamos a menos. Todo esto cambió y ahora todo el mundo se tira. Te venden las pistolas de agua por todos lados. La gente tira agua para... Porque es una guerra. O sea, hoy en día el Songkran es una guerra de agua en las calles. Súper divertido. Y todo el mundo está súper feliz. Es hermoso. Y ahora otra cosa que también tiran, que por ejemplo me tiraron a mí, es talco, que lo mezclan con agua. A veces te venden sobrecitos de talco para que la gente los mezcle con agua y van así con el bowl tirándole a la gente. El talco lo que hace es alejar lo malo, las malas vibras, la mala suerte. Entonces cuando te tiran eso, es bueno dejártelo. Es una señal de respeto que te lo dejes y no que te agarres y te empieces a sacar. Lo ideal es que dejes que se vaya lavando a medida de que, nada, te van mojando, digamos. Mini parada para comer porque no nos dimos cuenta y hoy no desayunamos ni almorzamos. Ya son las... ¿qué hora? Las 5 de la tarde. Sí, tanto nos divertimos que no nos dimos cuenta que teníamos que comer. Hoy me tiraron agua, me tiraron talco y me acabo de cagar una paloma. O sea, más suerte que eso... No tengo más agua. No se puede tener. Nooo. No tengo agua. Xavi, ¿te estás gustando el Soundcrank? Sí, me encanta. La verdad que es la mejor fiesta de Tailandia. La primera fiesta que conozco es la mejor. Tiene que ser la mejor. Tiene que ser la mejor. Sí, es la mejor. Acá llegamos a la famosa calle Rosa Nour. Para entrar como el campeón de policía. Es una calle muy conocida acá en Bangkok. Donde suelen venir mucho los mochileros. Y también es muy conocida porque en la película de la plaza donde está todo el caos es para en un lugar en esta calle que muestran todo el caos. Es una locura. Un caos hermoso. Quítate. En el Songkran celebran todos. Los tailandeses, con la sonrisa que los caracteriza, hacen parte a los extranjeros de esta celebración tan espectacular. Esto es familiar acá. En el Songkran. En el Songkran. En el Songkran. Hay cara de asustada. Sí, no sé qué pasó. Hay gente enojada. Ya estamos super, super, mega bendecidos. Tenemos el calco, recibimos el agua, así que va a empezar nuestro año budista de forma muy dura. Y así empieza nuestro viaje al sudeste asiático. ¿Con qué país? ¿Con qué festival? ¿Con qué ciudad? Es impresionante. Por favor, espero que nos acompañen en todos los próximos videos. Y no dudenme un segundo en venir a celebrar el año nuevo budista a Tailandia. La verdad es que mi mejor año nuevo. Y así vamos a terminar este videito chicos. Y nos vemos gente en el próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Chau.